Queridos amigos, sean todos bienvenidos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Felipe de León, soy electricista, electrotecnico industrial y dueño de la empresa DELF Electricidad. El tester o multímetro es un instrumento fundamental en el mundo de la electricidad y la electrónica. A continuación voy a realizar diferentes mediciones para que puedan ver cómo se utiliza. Lo primero es conectar correctamente las puntas de prueba. En el porto COM siempre va la punta negra, de esta forma, y la punta roja la podemos conectar en este porto para medir voltaje, resistencia y corriente en miliamperes. Si necesitamos medir corriente en amperes, se conecta en este porto. La mayoría de las veces vamos a utilizar este porto, conectamos de esa forma. En este otro multímetro quiero mostrarles que sería exactamente igual. Acá iría el COM y acá tenemos para medir voltaje, resistencia y corriente en miliamperes. En este otro porto, al igual que en el multímetro anterior, podemos medir amperaje. En este otro cambia mínimamente el porto COM. Ahora pasa a estar acá abajo. Y acá tenemos para medir voltaje, resistencia y corriente en miliamperes. Acá arriba tenemos para medir corriente en amperes. Solo en corriente continua. Vamos a comenzar midiendo voltaje en corriente continua, que es lo que entregan las pilas y baterías. Para eso debemos ubicar este símbolo, una V corta con una línea continua y una punteada abajo, que indica voltaje de corriente continua. Este símbolo indica corriente continua. En algunos instrumentos puede aparecer DCV, que indica directa corriente vol. También indica corriente continua. Esta es la escala de voltaje en corriente continua. Si no sabemos el valor que esperar, debemos elegir siempre el valor más alto. En este caso tenemos una pila que tiene aproximadamente 1,5 voltios y una batería que tiene aproximadamente 9 voltios. O sea que colocamos el selector en 20 voltios de corriente continua. Como estamos en corriente continua, hay polaridad definida. La punta de prueba roja es la positiva y la punta de prueba negra la negativa. Colocamos de esta forma y en el display del multímetro podemos ver el voltaje de la pila, que es de 1,62 voltios. Si colocamos las puntas al revés, el multímetro nos indica en su display con un signo de menos que las puntas están invertidas. Es decir, que la punta de prueba roja, que es la positiva, está en el terminal negativo de la batería y que la punta de prueba negra, que es la negativa, está en el terminal positivo de la batería. Esto es muy importante para poder identificar la polaridad, por ejemplo, en circuitos de vehículos, de autos, de camiones, que muchas veces necesitamos saber la polaridad. Entonces, medimos de esta forma y si aparece la lectura sin ningún signo de menos, sabemos que tenemos la punta roja en el cable positivo y que tenemos la punta de prueba negra en el cable negativo, en el caso que estemos midiendo distintos cables. Acá estamos midiendo los bornes de la pila. Sabemos que ahí están las puntas colocadas correctamente. Si observamos en la pila, efectivamente, nos marca que este es el positivo. Tenemos el rojo, que es el positivo del multímetro. Como tenemos un voltaje cercano a 1,6 voltios, podemos ajustar aún más la lectura colocando el selector en 2000 milivoltios en lugar de 20 voltios. 2000 milivoltios son 2 voltios. Es mayor al voltaje de la pila, que es 1,6 voltios. De esta manera, logramos una lectura más ajustada. Si, como pueden ver, allí tenemos 1,620 milivoltios. Si, una lectura más precisa, tenemos un dígito más. Ahora vamos a pasar a medir esta batería, que es de 9 voltios. Debemos colocar el selector siempre en un voltaje mayor al que esperamos. Entonces, vamos a colocarlo en 20 voltios, que es suficiente. Colocamos las puntas y nos entrega una lectura en el display de 9,54 voltios. Las puntas están colocadas correctamente. La roja, que es la positiva, está en el positivo de la batería. Y la negra, que es la negativa, está en el negativo de la batería. Por eso es que no aparece ningún signo de menos. Ahora vamos a pasar a medir voltaje en corriente alterna, que es lo que podemos encontrar en la instalación eléctrica de una casa, por ejemplo, en un tomacorriente. Para eso debemos ubicar este símbolo, una V corta, con una onda que simboliza voltaje de corriente alterna. En algunos instrumentos aparece ACV, que significa lo mismo, alterna corriente vol. Este multímetro tiene, en su escala de voltaje de alterna, dos valores posibles a seleccionar, 200 voltios y 600 voltios. Siempre vamos a elegir el valor mayor, si no sabemos qué voltaje esperar de la red. En este caso es una red de 230 voltios, o sea que sí o sí tenemos que ir a 600 voltios. Siempre el valor de voltaje que seleccionemos tiene que ser mayor, reitero, al valor que esperemos en la medición. En este caso, por tratarse de corriente alterna, no hay una polaridad definida, o sea que podemos colocar las puntas de cualquier manera, puede ser así o puede ser así. Y allí tenemos la lectura de voltaje. 225 voltios aproximadamente. Algo que tienen que tener mucho cuidado es que acá estamos trabajando con corriente alterna, con un voltaje que es peligroso. No pueden tocar por accidente las puntas, ni trabajar con puntas de medida que tengan los cables dañados. Tienen que tener mucho cuidado porque acá estamos trabajando en un voltaje que es peligroso. Ahora vamos a pasar a medir resistencia eléctrica que se mide en ohmios. Este es el símbolo. Como no conocemos el valor de estas resistencias, vamos a elegir siempre en la escala el valor más alto. En este caso, 2 megón. Y vamos a proceder a realizar la medición y después vamos a ir ajustando hasta llegar al valor exacto. A la mejor lectura posible. Las resistencias no tienen polaridad definida, así que no nos preocupamos por la polaridad de las puntas. nos da una lectura 0,01. La resistencia es mucho más baja de lo que seleccionamos. 1,4 kilo ohm. Vamos a seguir bajando en la escala para tener una lectura más precisa. 1,48 kilo ohm. Bajamos hasta 2 kilo ohm que nos va a dar la lectura más precisa posible. 1,490 ohmios o 1,49 kilo ohm. Allí tenemos la lectura más precisa posible. Vamos a medir ahora esta otra. Y ahora volvemos la escala al valor más alto porque no sabemos qué resistencia esperar. 8,000 ohmios. Vamos bajando. Podemos ir hasta 20K. Y allí obtenemos la lectura más precisa posible. 8,09 kilo ohm. O lo que es lo mismo 8,090 ohmios. Acá tengo otras resistencias que sí conocemos su valor normalizado. El fabricante nos indica 100K. O sea que vamos a colocar el selector del multímetro en un valor siempre mayor 200K. Tengan presente que si lo colocan en un valor menor les va a dar un fuera de escala. Es por eso que si no conocemos el valor de la resistencia siempre elegimos el valor más alto posible en la escala. En este caso 2 megohm. Y vamos bajando hasta lograr la lectura más precisa posible. ¿Sí? Bien. 200K. Vamos a proceder a realizar la medición. Desde ya les digo que no va a dar 100K exacto porque las resistencias tienen una tolerancia para que sea posible su fabricación. Sería imposible lograr que todas queden exactas en el valor de 100K porque una cosa es la teoría y otra cosa es en la práctica. ¿Sí? Colocar las cantidades de material exactas y que el material tenga exactamente la misma composición es algo muy difícil. Cuanto más precisión más se encarece digamos el componente. Por eso hay una tolerancia que puede ser de más menos 5% o más menos 1%. En este caso tenemos 102,9K. Si medimos otra distinta vamos a obtener seguramente un valor diferente pero en torno a los 100K. ¿Sí? 100,5K. Ahora pasamos a medir continuidad para eso debemos ubicar este símbolo que es de sonido porque hay una chicharra que nos va a indicar la continuidad. ¿Sí? Va a emitir un pitido que nos va a indicar cuando hay continuidad. También aparece junto este símbolo de diodos porque también se puede acá mismo medir diodos como van a ver a continuación. Colocamos el selector ¿Sí? Y vamos a proceder a medir continuidad. ¿Para qué nos sirve medir continuidad? Bueno, por ejemplo para saber si los cables no se encuentran cortados en algún lugar. Yo acá tengo estas pinzas cocodrilos con sus cables y sé que esta amarilla está cortada. ¿Cómo sé? Bueno, gracias a que me di la continuidad. Vamos a verlo. Como pueden ver no indica nada el multímetro es porque el circuito está abierto. ¿Sí? Este cable está cortado. Ahora vamos con esta roja que sé que está bien y como pueden escuchar hay un pitido que me indica que este cable está en buen estado. ¿Sí? El circuito cierra perfectamente ¿Ven? Y me indica que la resistencia es cero. Bien, acá tengo algunos diodos para mostrarles cómo medirlos y saber si están en buen estado. Este anillo que tiene el diodo acá nos indica el negativo del diodo o sea que vamos a colocar la punta negra ahí y la roja del otro lado porque sí tienen polaridad y no se entrega el valor. Ese diodo está conduciendo correctamente ahí y de la otra forma con las puntas al revés no debe conducir. ¿Sí? Como pueden ver circuito abierto infinito el uno a la izquierda del display del multímetro o sea que este diodo está correcto. Este también bueno todos son nuevos están en buen estado. ¿Sí? Allí ya vieron cómo hacen para chequear si los diodos se encuentran correctamente. Bien vamos a pasar a medir amperaje ahora estos instrumentos vienen para medir amperaje en corriente continua por eso si ustedes observan acá dice 10 ADC que significa 10 amperes en directa corriente ¿Sí? Se puede medir hasta 10 amperes en corriente directa que es corriente continua ¿Sí? Pasamos esta punta de prueba para acá y vamos a colocar el selector en 10 amperes ¿Sí? La corriente se mide en amperes colocamos el selector en 10 amperes yo acá tengo un circuito como ustedes pueden ver bien básico que consta de una batería y una lámpara algo muy importante a saber es que el amperímetro se coloca en serie ¿Sí? acá estamos utilizando el multímetro en modo amperímetro y los amperímetros se conectan en serie ¿Sí? viene acá el circuito pasa por la lámpara y luego por el amperímetro ¿Cómo sería en paralelo? Bueno por ejemplo conectarlo a los dos terminales de la lámpara de esa forma no tiene que ir siempre el amperímetro en serie así de esta manera ¿Sí? a ver si llegan a ver allí la lectura ¿Sí? 0.23 amperes aproximadamente ¿Sí? lo que es lo mismo 230 miliamperes se está descargando la batería porque ya le quedaba poco y esta lámpara consume 220 230 miliamperes o 0.22 amperes pasamos al último parámetro que me está faltando mostrarles HFE es la ganancia de los transistores la capacidad de amplificación de un transistor acá tenemos para poder insertar transistores del tipo PNP y NPN estas letras que figuran acá arriba significan emisor colector base emisor para poder colocar los pines del transistor ¿Sí? las patas del transistor como es debido en este caso es un BC 547C ¿Sí? va de esta manera colector base y emisor y nos entrega el valor de amplificación ¿Sí? el factor de amplificación es 614 ya para finalizar quiero mostrarles con este botón iluminamos el display del multímetro y con este otro tiene una H hold congelamos la lectura les voy a mostrar ¿Sí? allí tenemos una lectura y si yo presiono el hold por más que saque las puntas de medición la lectura queda congelada cuando lo aprieto nuevamente vuelve a cero queridos amigos espero que este video les sirva si es así no olviden dejar su pulgar arriba también dejen abajo su comentario y si aún no están suscriptos al canal suscríbanse sin nada más que agregar les mando un fuerte abrazo porque